Muy buenas jugones y jugonas, hoy comenzamos nuestra quinta temporada en motos por manager mundial de carrera de resistencia Recordad que esta temporada no teníamos que hacer ningún tipo de renovación ni gestión en cuanto a contratos de pilotos y miembros del staff Así que nos tenemos que dedicar solo en la parte mecánica y en la sede, que es lo que vamos a hacer hoy además de debutar en la primera carrera Así que os dejo con el vídeo Recordad que sufrimos mucho con el tema de la temperatura, el tema de la temperatura de calentamiento de los neumáticos Había carreras en las que nos costaba calentar los neumáticos, por lo que quizá nos interese un poco más tener un neumático Que degrade un poco más los neumáticos pero que los caliente más fácil para poder reservarlo y conducir de manera más relajada Reservando los neumáticos y así podemos estirar un poquito más la parada que de otra manera no se podría hacer Tenemos que elegir para empezar motor, Shimizu o Pamplona Tenemos aquí ya los dos pedazos de motores para elegir Pamplona tiene más potencial para mejoras pero es un poco menos eficiente en cuanto a combustible Creo que vamos a quedarnos con el de Pamplona Vamos a quedarnos con el de Pamplona, es un poco más caro pero tiene un poquito más de potencial para mejoras Proveedores de combustible, potencial para mejoras o Oceanía o Russian Oil Oceanía o Russian Oil, la eficacia es normal pero el potencial para mejoras es un poquito mejor El potencial para mejoras entiendo de la pieza que tengamos o el potencial para mejoras del coche en sí Quizá podríamos pasar un poco del potencial para mejoras y centrar en fabricar piezas nuevas directamente Y elegir Russian Oil para tener un poquito más de eficiencia En cuanto a... WTF chaval, que diferencia hay entre Carbulon y Polimax Tres millonacos, bueno de hecho hay tres millones de diferencia entre uno y otro en el siguiente escalón Calentamiento de neumáticos normal, desgaste de neumáticos normal Creo que nos vamos a quedar con Carbulon, por lo que hablamos del calentamiento de neumáticos Que los caliente un poco mejor, proveedor de frenos, calentamiento de neumáticos fuerte Wow chaval, desgaste de neumáticos débil Vamos a quedarnos con este, que caliente los neumáticos, es el más caro Y el proveedor, creo que estamos bastante contentos con el KERS que estamos teniendo Así que vamos a elegir el mismo KERS El coche es bastante mediocre por lo que estoy viendo Así que... Bueno, sé que te quepa bien Y dicho retweet, ahí bueno el retweet joking Bien, bueno pues este es el coche que vamos a tener Así que vamos a continuar 33 millonacos, la mitad de la pasta se nos va en el coche Claro, tenemos 30 millones y luego nos dan el dinero de la temporada O sea que nos sobra un montón de dinero para mejorar algo si queremos ¿Qué podríamos mejorar de la sede? Estamos construyendo el túnel de viento El helipuerto ya lo teníamos Podríamos mejorar la fábrica a nivel 3 ¿No? Mejorar, podríamos mejorar la fábrica a nivel 3 ¿Cuánto nos cuesta? 15 millones Pero vamos a desarrollar las piezas más rápido Yo creo que es la pieza que más me gustaría mejorar Porque acabamos con las piezas más rápido Por lo tanto podemos luego trabajar en el coche mejor Perdemos la mitad, ¿vale? Pero luego nos falta el dinero todavía que nos dan al principio de temporada Así que no creo que sea un problema Así que venga, vamos a mejorar la fábrica Fábrica, yeah 50% de fábrica de utilitario 10% más 10% de personal desarrollo Y si hay espacios para mejora de piezas adicionales Venga, mejorar 14 millones Ahí va, tirando el dinero Pues, nuestro diseño de esta temporada es el número 8 Rojo, con detalles en negro Más detalles en negro que la temporada pasada Me gusta La verdad que me gusta Además se ven perfectamente la publicidad Que es lo suyo Así que continuamos He acabado de editar las canales del coche Yes Santiago de la espada Racing En la quinta temporada Lucharemos por el mundial No lo sabremos hasta que corramos Sobre todo que hagamos el previo Que nos queda muy poquito Así que vamos a avanzar hasta llegar al previo Ya a ver si nos sale alguna cosa más o no Bueno, sesiones de pretemporadas Vamos a hacer las sesiones de prueba Y vamos a comenzar Corre en Toliso Y aquí, venga, comenzamos las pruebas A ver si tenemos buen coche No estamos ¿Dónde estamos? Ahí está, aquí Novena, décima Uh, undécima Séptimo Toliso Vamos ahí Vamos Toliso Vamos Toliso Sube, sube Sube, octavo No, sube Sube No sube Sí, sube Un puesto Bueno, séptimo Pamplona Simizu, Simizu Montpellier Ojo con Montpellier, señores Que vuelve a la categoría absoluta Metiendo los dos coches por delante nuestra Bexback Preocupante la caída de Bexback Que está por debajo Y aquí Pues la última de la categoría No hemos tenido ningún problema Madre mía Cinco segundos nos sacan de diferencia Dios Cruzaremos los dedos porque no sé así realmente Pero bueno Objetivos para 2020 Primero, tercero o quinto Vamos a decirles terceros Nos la jugamos Esta temporada ya toca tercero Así que dame dinerico Informe de entrenamientos de pretemporada Coche Tenemos un morro Ojo El morro que tenemos Tenemos un morro La suspensión es la peor El alerón es el peor El morro es el tercero mejor Los frenos son los peores La carga de cambio es la peor Y el motor estamos en quinta posición Me preocupa esto bastante Creo que ha salido un coche peor De lo que esperaba Bueno Hay que trabajar el rendimiento Parece que tenemos un potencial Pues tampoco tenemos un potencial De mejora tan bestia Como dicen Bueno Vamos a apostar por el rendimiento O sea la fiabilidad De uno de los coches Que 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 Motor Frenos Y alerón Vale Pues eso es lo que vamos a trabajar De fiabilidad Sobre todo Motor Frenos Y alerón Y vamos a darle un poco A la suspensión Que es lo que peor está Vale Y también le vamos a dar El rendimiento Porque es el que tiene Mejor rendimiento En todos los coches Vamos a trabajar la fiabilidad Por supuesto Y creo que no tenemos Ni patrocinadores Ni nada Perfecto Informe de carrera De Milán 40% De probabilidad De lluvia Los favoritos Como siempre Son Pamplona Hablando medios duros Los neumáticos Pues es lo que hay Bien Pues continuamos Vamos a elegir Octavo superior Vamos a empezar por el octavo Ya iremos viendo Selección de neumáticos Como siempre 7 6 2 Y aquí 6 7 2 Aunque 6 7 2 Aunque tenemos Varia incógnita En esta temporada Y una es El tema del tiempo Del pilotaje Y otro Es Que tal funciona el coche Así que Rezaremos Porque Porque vaya todo bien Vamos a hacer el entrenamiento Y ahora nos vemos Para la clasificación Solo se nos ha colado Kujovic Con neumáticos Duros Y los Vexback Vale Parece que la cosa vuelve No 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 Mira Scober Mira los Montpelier Ahí arriba Madre mía Que mal empieza esto Hostia Y encima tenemos Lluvia en la clasificación Bueno Pilotos Toliso Y Lara Pilotos en el 2 Mars Perdón Mars Bukalova Y Kim Preferencias Reglajes Ya lo habéis visto Experiencia Neumáticos Blando Reglajes de clasificación En el coche 2 Super adelantamiento Y reglajes de clasificación Mira Ligerizas de medios Ojo con eso Que nos puede venir Genial para carrera Intermedios Como vamos a estar De lluvias Intermedios De hecho casi casi Bueno hay un tramo Que se seca Pero bueno Vamos a intentar salir ahora Antes que la pista Se inunde Para hacer un buen tiempo Y luego ya Pues a disputar La clasificación A ver Salimos Toliso De primeras Del tirón No paramos a nada Venga Fuera Toliso Sale Y según sale Ponemos a Bukalova Y hacemos lo mismo Sin hacer cambio de piloto Que se pierde tiempo Venga Automático uno Y el automático el otro A ver esos tiempos Estamos primero y segundo Vamos a tener tráfico Parece ser que no vamos a tener tráfico Perfecto Bueno Vamos a ver estos tiempos A ver que tal se portan Record de primera sexta de Bukalova Como es lógico Ahí tenemos a los Pamplona Que vienen batiendo los récords Nadie más Viene batiendo el tiempo de los Pamplona Tenemos a Toriso y Bukalova Que se ponen primero y segundo Primero y segundo Lorenz segundo Bukalova tercera Parece que el agua Se ha portado bien con nosotros No va a llover No va a llover En la parte final de la carrera Interesante De la carrera Perdón De la clasificación De hecho va a subir la adherencia Vale Podríamos intentar Salir La gente que está saliendo ahora No tiene sentido Porque están gastando neumáticos Y nosotros vamos a salir Con los de seco Ya a ver si empieza a subir la adherencia Y podemos intentar Hacer una cosa Salir Con los de Con los que han salido De mojado de nuevo Vale Metemos neumáticos de seco A ver si sube un poco la adherencia Que se vaya el agua de pista Y avanzamos otro poco Venga Vamos Venga Ya vamos a salir Ya que si no no vamos a tener tiempo Para salir con los dos Vamos a salir con Lara Vamos a hacer el cambio Por si acaso Vale Por si nos quedamos sin tiempo Y vamos a salir con blandos nuevos Sale Lara Y ahora hacemos lo mismo Con Ki Neumáticos Metemos los de seco Y para afuera Venga A ver que tal se portan No vamos a tener tráfico No vamos a tener tráfico Están en automático las dos Si, si vamos a tener algo de tráfico Creo Porque está empezando a salir la gente Si puede que si Vamos a tener tráfico Esperemos que no pierdan mucho tiempo Vamos a ver el tiempo que marca Tanto Ki como Bucaloba Estamos mejorando sus tiempos personales Bueno Lógicamente Tenemos a Lara Uff Cuarto, quinto Empezamos a caer posiciones Empezamos a caer posiciones A ver esta gente Que está mejorando Todo el mundo está haciendo mejores tiempos Todo el mundo ha hecho mejores tiempos que nosotros Putada Bueno pues hay que salir de nuevo del tirón Cambiamos a Toliso Matemos neumáticos nuevos Y para afuera Que no nos queda tiempo prácticamente Hacemos cambio de piloto Y vamos a hacer lo mismo Con el otro coche Toliso y Bucaloba Neumáticos nuevos Y para afuera Venga Que tenemos dos minutos y medio Solo hacer la vuelta de calentamiento Y la vuelta de tiempos A ver que tal La adherencia en pista Bueno ha subido muy muy poco Venga nos da tiempo a dar la vuelta de calentamiento Espero que no nos machaque el tráfico A ver si mejoramos un poquito los tiempos Toliso y Bucaloba tienen que mejorar Si o si En cuanto estamos del líder Estamos a Un segundo Dos segundos prácticamente Bueno vamos a ver los tiempos de seco Si nos hacen mejorar Ahí tenemos Toliso se coloca a segundo Y Bucaloba se coloca a tercera Y ahora espérate que todavía hay coches Que están terminando Bajamos posición Quinto, sexto Quinto, sexto Bueno vale Gaubert Esta gente ha terminado No me ha dado tiempo a fijarme Si han terminado los tiempos o no No estamos muy lejos de los de arriba Medio segundo Hay un Pamplona y un Vexback Que han hecho tiempazo Pero bueno no estamos muy lejos de ello Reglaje de carrera Y gurú de las paradas De neumáticos medios Configuración Esta es la que es 13-14 Más o menos Vale Tardegia del piloto es la que hay Vamos a estirar un poco más el coche Dos Y nos la vamos a jugar La parrilla todo el mundo Sale con intermedios O sea que guay Venga y continuamos Bueno pues Empieza la carrera Vuelta de postureo Tenemos la quinta y la sexta Posición Todo el mundo sale a muerte Nosotros no vamos a salir a muerte Aunque perdamos posiciones Creo que no nos renta Bueno Que se Creo que los neumáticos Si nos renta a forzarlos Ahora que lo pienso Porque total Los neumáticos Si nos renta a forzarlos Porque total va a dar lo mismo Vamos a pasar por meta Así que voy a poner un por cuatro Ahí tenemos Para empezar En cuanto se me ponga esto Ahora Vamos a poner Vamos a forzar neumáticos En la primera vuelta Venga Total Así ganamos un poco de temperatura Vamos a poner esto en alto Para ver si ganamos alguna Que otra posición Mira si señor Toliso que se pone cuarto Esto está en un por cuatro Si Toliso en cuarta posición Y aquí ha caído al foso Está en la octava Y le sigue adelantando gente Novena octava Venga luchando Se vuelve a recuperar Séptima posición Gran salida de Toliso Hay gente que está ahorrando combustible Los imitsu Los vexback Ahorrando combustible Ojito Y Toliso sigue en cuarta posición Calentando esos neumáticos A partir de ahora Vamos a funcionar con el Kers Lo vamos a utilizar en la parte de arriba Seguramente Ahí lo tenemos Cuarto Toliso Séptima aquí Estamos a dos segundos del líder Taylor está atacando ya Con el Kers La gente sigue forzando Así que Wow Mira el ataque del Kers Pero no lo vamos a quitar Ahora de en medio Cuando Toliso meta el Kers En esta vuelta Ahí lo tenemos Defendiéndose con el Kers Que se alija Se acerca el tercero A aprovechar la chican La salida la chican Sale con energía Hacemos la curva Madre mía como se defiende Wow Como nos hemos pegado Ojito que ha llegado aquí Se ha metido quinta El arreón del Kers Ha sido Wow Pérate que ahora está Pamplona de Taylor Se ha guardado la energía Para este tramo Calentando el neumático Vamos a ponerlo ya en neutral Señores Vamos a meterlos en neutral Están en marcha Están en marcha Toriso Forzando el coche Creo que no deberíamos De forzar el coche tanto Vamos a meterlo Bueno Vamos a meterlo en alto Porque están en marcha Aquí Vamos a dejarla ya normal Y ahora Hay que ver Si los neumáticos Se enfrían o no se enfrían Ojito Que se nos ha metido Taylor Cuarto Atacando con el Kers Ahora vamos a atacar nosotros En la salida de la curva Con los dos Atacamos A ver si nos pegamos La chica no lo pillamos De hecho ha gastado la energía Antes de alcanzarlo Uff Mala gestión de la energía Diez vuelta de combustible Creo que no va a sobrar El combustible Creo que no va a sobrar Vamos a forzar un poquito La mecánica en esta parte Seguramente tengamos que entrar A reparar igualmente Quinta posición para la Toriso Vamos a atacar con el Kers En la salida de la chica Mejor eh A ver si nos acercamos un poco más Mira De ahí lo tenemos Aprovechando la frenada Uff No nos ha acercado Y luego tenemos a un Montpellier A un Kanderstech Y luego nosotros de nuevo Bueno El objetivo es quedar terceros Así que Estamos en la posición Pamplona, Shimizu Y después nosotros ahí Si señor Tenemos que sacar Me gustaría Los Vexback Están fatal eh Los Vexback Parece que están flojetes Atacamos con el Kers Parece que están flojetes En esta temporada Por lo menos al inicio Parece que los neumáticos Se están enfriando en normal Uff Uff Que me estás contando Llevo detrás el mandito Kanderstech Un mogollón de tiempo Pues métele caña Toriso no gestiona muy bien El Kers No nos acercamos demasiado Aunque bueno 7 segundos El Pamplona sigue atacando Si el Pamplona sigue atacando Nosotros estamos forzando Un poquito ese combustible Creo que nos vamos a quedar Nos vamos a quedarnos 7 vueltas Hemos salido con 13 Más o menos Seguimos en marcha Hasta que se le pase Se le pase el arreón Vamos a salir de esta curva Atacando con el Kers Quinta de esta posición Para aquí Que ha vuelto a caer En cuanto hemos rebajado Un poquito el nodo Vamos Ki Mete un poquito de caña ahí Vamos a bajarle un poquito el nodo Ahora Octava, séptima Octava, séptima Nos ataca el Kandest Nos ataca el Montpellier Atacando con el Kers En la chicane No, en la curva Se ha salido muy bien De la curva Y Ki pierde dos posiciones Toriso Se mantiene en la quinta Sale muy bien de la chicane Y a ver si se acerca el cuarto A un segundito y medio Tenemos a Fonseca y a tiro Vamos, vamos, vamos Nos acercamos al Shimizu No lo suficiente No lo suficiente Y ahora va a atacar Ki En este tramo A ver si se acerca al octavo Y al séptimo A ver, a ver, a ver Ki se echa encima No, no Ha tomado muy mal la curva Bueno Seguimos con Toriso Toriso en quinta posición Hay que rebajarle el nodo En cuanto se deje de salir Ahí está Sale del en marcha Y rebajamos el nodo Los neumáticos empiezan a enfriar Hemos hecho bien al calentarlo De primera, eh Toriso, quinta posición No se consigue enganchar a Taylor, eh Y se nos sigue alejando Venga, un ataque de Kers ahora Y otro ataque de Kers De aquí Venga Quinta posición Nos acercamos al cuarto Poquito a poco Nos hemos echado encima Ahora con el Kers Ojito, que buena frenada Ahí ha hecho Toriso Que se ha echado encima de Taylor Vamos Taylor Metele presión Metele presión A ver si se pone nervioso Taylor Cinco vueltas de combustible Vamos a ir ahí, ahí Con el combustible Vamos a ir ahí, ahí Con el combustible Vamos a forzar los neumáticos Otro poquito A calentarlos de nuevo Atacamos con el Kers Atacamos con el Kers Venga Igual que aquí Venga, ataca con el Kers un poquito Aquí sigue perdiendo posición, eh No se consigue meter en ritmo ¿Quién se consigue meter en ritmo? El Kanderster Si los tiene por encima Y Toriso ha adelantado a Taylor Toriso ha adelantado a Taylor ¡La Fonseca! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Me lo he perdido! Madre mía Que me he perdido el adelantamiento Pero Taylor parece que tiene orgullo No se deja adelantar Bueno, cuarta posición para Toriso Que se ha echado Taylor Encima de Makaroba Madre mía Estamos en un pañuelo Estamos encima de Makaroba ahora ¿Qué está haciendo Makaroba? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan encima? Están conservando neumáticos Ojito que han forzado muchísimos neumáticos Tercera posición para Toriso Que se echa encima Y echa aquí Entra aquí en marcha Forzamos un poquito Nos quedan tres vueltas de combustible Nos quedan tres vueltas de combustible No podemos No podemos No podemos Y ahora vamos a forzar el Kers De aquí en este tramo A ver si ahora sale un poquito mejor Tercera posición de Toriso Y no muy lejos de Benítez No muy lejos de Benítez Toriso tomando la curva Se acerca al segundo Se acerca Taylor Es su rival directo Le ha metido presión Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos enseñando en el morro Ojo que viene Makaroba por detrás También muy fuerte Cuarta posición de Makaroba Tercera de Toriso Segunda de Taylor Se defiende Taylor con el Kers ahora Aquí en octava posición Vamos a ver si conseguimos alcanzar A los dos Montpellier Que se nos han metido en medio Toriso en posición de podium De momento Makaroba Makaroba cuarta Fonseca quinto Y Amin sexto Vamos a ver Dos vueltas de combustible Nos faltan Tres vueltas con Ki Yo creo que vamos a entrar justos Yo creo que vamos a entrar justos No voy a forzar Nos quedan dos vueltas Así que vamos a intentar Estirar la vuelta Hemos calentado de neumáticos Vamos a ponernos en neutral Para no degradar demasiado Tercera posición de Toriso Dos segunditos de Taylor No está nada mal Vamos a probar Vamos a pillar doblados muy pronto Esto puede ser una locura Los doblados ahora Séptima posición para Ki Que acaba de adelantar a Ki A Skover Muy bien Venga aquí La caza de Amin Que es tu rival directo Tenemos que quedar por delante Los Montpeliers Los Montpeliers parece que van a ser Nuestros rivales Más directos en cuanto a la competencia Por la tercera posición Se nos echa encima de nuevo Makaroba La cuarta posición Ahí intentando a la Chican Bien Toliso Que bien se ha defendido Se nos escapa de nuevo Madre mía Toliso con un 10 de forma Ojito Toliso con un 10 de forma Le quedan 0.66 Tengo que pararlo en esta vuelta Tengo que parar a Toliso En esta vuelta Sí o sí 0.29 Cambiamos neumáticos Vamos a meter de seco Neumáticos Metemos de seco Metemos blandos 18 minutos A ver ahora ya nos da igual Cuanto tiempo se quede De hecho Nos da igual cuanto tiempo se quede Podemos meter unos medios Lo que pasa es que claro Cuanto no aguanta el combustible Deberíamos empezar por ahí 16 vueltas Los blandos son entre 13 y 15 Podemos meter medios La gente está corriendo con Claro Es que todavía no hemos visto Con que va a correr la gente Deberíamos de correr con medios Intentar alargar lo máximo posible Vamos a correr con medios Vamos a correr con medios Porque estamos viendo Que los neumáticos Se enfrían En normal se enfrían Por lo tanto Si hay que forzarlo un poco Prefiero ir con medios Y no ir al límite No vamos a forzar el coche En ningún momento Así que vamos a apurar El tema de los neumáticos Y el combustible Cuando se gaste ¿Vale? Parada No hay cambio de piloto Tiene energía todavía ¿No? Tiene 56 de 100 O sea que nos puede aguantar Perfectamente otro ratito Cuando se le gaste la energía Hacemos el cambio Y listo Tenemos aquí Que le quedan dos vueltas De combustible Veremos a ver Que tal llega Veremos a ver Que tal llega Vamos a forzar un poquito De esos neumáticos Que están en marcha aquí Vamos Ki Vamos a ahorrar El Kers de Toliso Para cuando salga De Vox Y vamos a atacar Con Ki en este tramo A ver si nos echamos encima Del Montpellier Y del Simizu Vamos a tener que meterla En esta vuelta Creo que podría forzar Incluso ¿La puedo poner a adelantar? ¿La puedo poner a adelantar? Sí, la puedo poner a adelantar 42 De 88 Hacemos cambio Podemos hacer cambio De piloto Realmente No pasaría nada Y sacamos a Makaroba O sea, perdón A Bukaloba Le metemos medios 21-23 minutos Sí Y vamos a llenar Estrategia de combustible Llenamos No vamos a forzar el coche En ningún momento Después de esto Porque la mecánica está sufriendo De hecho seguramente Tengamos que reparar al final Pero bueno Venga aquí Meter un poquito de caña al coche Vamos a ver si la parada De Toliso es buena Está el décimo segundo Que por favor Que no nos pongan los clase B Que ese es el objetivo Que no se nos meta Ningún clase B por medio Perfecto Vale, vamos a sacar Vamos a atacar un poquito Con el Kers Que no se nos echen encima No nos hagan perder Tiempo De puta madre Bien, la parada de Toliso Hemos metido medio Vamos a ver los neumáticos Que mete la gente Están parando todos los de arriba ahora Están parando todos los de arriba ahora Si Toliso es rápido Si Toliso es rápido Podemos intentar acercarnos Venga, meter el Kers En todo este tramo A ver si sales por delante de alguno Antes de que haga parada Ahí tenemos a Lorenz Todo el mundo parando La salida del Kers Va a ser rápida Va a ser rápida Toliso que se mete noveno Se mete noveno Se ha puesto el segundo El segundo De todos los que han parado Perfecto No miento El tercero Fuck, el tercero Que putada El tercero Lorenz Sundin Y nosotros pegadísimos Fíjate, ya lo tenemos Y Bucaloba está saliendo ahora Vamos a poner esto en normal y neutral Ojito Normal y neutral Y vamos a atacar con el Kers ¿Dónde está Bucaloba? Saliendo ahora mismo del Kers Se nos ha metido Se nos ha colado un Montpellier Se nos ha colado un Montpellier Que vamos a intentar atacar ahora con el Kers A ver si nos echamos encima de ese Montpellier A ver Bucaloba ¿Qué tal vas? La gente que está corriendo ahora con los... Ahí está Mirálo Oh, el clase B Nos ha hecho frenar un montón Bueno, tenemos la parada de todos los de arriba ahora Atacamos con el Kers A ver si salimos por delante Siguen en marcha Bucaloba Bueno, siguen en marcha Están en marcha Bucaloba Cuarta posición para Toliso Wood está perdiendo muchísimo tiempo Va a perder muchísimo tiempo Octava posición de Bucaloba Tenemos la séptima La sexta posición No, sexta Sí, sexta posición real Mira Lorenz Que ha adelantado ya incluso a Wood Vamos Toliso Está en tercera posición Estamos a cinco segundos Tenemos un clase B Que nos ha hecho perder algo de tiempo Creo Salida de la chica Y metemos el Kers ahí Venga, vamos a ver Toliso Se pone en tercera posición Vale, posición real Toliso luchando por el podio Tenemos a Bucaloba Que está en séptima posición Pero estamos muy cerca Muy cerquita Uf, estos neumáticos Hay que empezar a calentarlos ya Hay que empezar a calentar ya Estos neumáticos Venga, Bucaloba Séptima posición Estamos muy cerquita Venga Dos segundos de Sahid Y de Gaubert Estamos ahí en un pañuelo Nos podemos meter en quinta posición Mira que fuerte están los Montpellier Quinta posición ahí Con buen ritmo Toliso A ocho segundos de Sundin Uf Y nos acaba de atacar Y adelantar Navarro Pero easy Venga, ataca con el Kers De los dos coches ahora A ver si nos acercamos A ver si Bucaloba se acerca a Gaubert Y a ver si Toliso Recube la posición con Navarro Que casi lo consigue el Russia Y nos ha hecho perder la posición Míralo Míralo el clase El otro clase Ven que intenta adelantarnos No, 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 no Como nos adelantan nos putean Como nos adelantan nos putean Vamos, vamos, vamos La salida de la chica tiene que ser buena Y ahora atacamos con el Kers Venga, muy bien Venga Y ahora también Hacemos lo mismo con Ki Uf Como ha frenado ahí Que nos hemos echado encima Una pena que no ha podido encontrar el hueco Para meter el morro, vale Y adelantarlo Porque si no hubiéramos adelantado a Navarro Tío, que derbi tenemos entre Toliso y Navarro En esta carrera Que carrerón entre Toliso y Navarro Bucaloba, séptima posición No se consigue acercar a Gaubert Que ritmo Claro, es que Gaubert está rodando Con neumáticos más Más rápidos Por eso no tenemos ritmo suficiente Y Lorenz Va a tener que parar un poquito antes Está atacando con el Kers Vamos a atacar con el Kers de Toliso Y Bucaloba va a hacer lo mismo Venga, ataque con el Kers ahora Vamos, vamos, vamos Tercera posición para Toliso Que acaba de adelantar al Pamplona de Navarro Con el Kers Madre mía Ahora que no nos hagan perder el tiempo los Clases B Vamos Sí señor, que bien Toliso Que se ha quitado los dos Clases B en la curva Y estamos a 11 segundos de Sundin Está complicado eso, eh Está complicadísimo el adelantamiento de Sundin A ver si baja un poco el ritmo Porque si no Lorenz no lo vamos a pillar O sea, Lorenz va a rodar más rápido que nosotros Hay que asimilarlo ya, eso seguro Vamos a ver Bucaloba Que está con el tráfico Está en séptima posición Se quita el Clase B Perfecto Y a ver si se quita este Clase B ahora en la salida de la curva Madre mía, como va adelantando un Clase B al otro Venga, que no nos hagan frenar aquí Salida de la chica Séptima posición de Bucaloba Vamos Vamos Que no se frene Que no se frene Que no se frene Bien, ataca con el Kers No nos hace perder tiempo Y ha vuelto a perder la posición Toliso con Navarro Madre mía, vaya carrera tienen entre los dos A ver si hay que enfriar esos neumáticos de nuevo Vamos a enfriar un poquito esos neumáticos Que no se nos fuertes demasiado Atacamos con el Kers Con ambos coches Toliso en cuarta posición De nuevo intentando atacar a Navarro Se le echa encima Hacemos la chica Nos pegamos a Navarro de nuevo Vaya, vaya, vaya Parece que están como Venga, ahora aprieto yo Ahora aprietas tú Se echa encima de nuevo Toliso de Navarro Fíjate Un segundito Lo que me extraña Es como ha remontado Navarro Esa distancia, chaval Ha recortado Pero que te cagas Venga, salimos de la chica Y atacamos con el Kers Y lo mismo hace Bucaloba A ver si nos quitamos un poquito ese tráfico Mira, nos echamos encima ahora Y ahora se defiende él con el Kers Con el Kers en la curva Hacemos la primera chica Parece que se nos aleja Aguanta muchísimo más la batería de ellos Fíjate que En cuanto la aprieta En cuanto dice apretar Dice, venga, hasta luego Que nos vemos Quizá estaba reservando energía Para intentar el ataque ahora Pero bueno De cualquier manera Yo si conseguimos adelantar a Gaubert Yo me conformo Gaubert ha ganado la posición con Sahir Bucaloba está a 5 segundos de Sahir Bueno, a ver si empezamos a acercarnos un poquito Es que Bucaloba ha pillado mucho tráfico, tíos Pero tiene complicado Porque ha pillado mucho tráfico Atacamos con el Kers Venga, nos intentamos acercar ahora A Navarro Atacando en el mismo sitio Donde él utiliza el Kers A ver si le recortamos ahora tiempo Mira, Navarro en esta vuelta Creo que no ha utilizado Kers, eh Loren sí Es que creo que tiene una batería Que dura más O sea, que dura más Que se carga más Perfecto esos doblados Que nos están haciendo un favor Vamos, Navarro Ahora tienes que atacar Vamos, tienes que atacar Bien, perfecto Nos quitamos los dos doblados en la recta Nos hemos echado encima de Navarro Sin comerlo ni beberlo Quitándonos el tráfico de en medio Y ahora Bucaloba Tampoco está muy lejos Bucaloba, eh Fíjate Que estamos ahí En unos 11 segundos más o menos Que en un descuido Adelantamos a Gaubert Gaubert tampoco está muy lejos de Toriso Cuidado con eso 5 vueltas de combustible La resistencia está en 16 Quizá deberíamos de entrar A lo mejor me he colado Con el tema de la resistencia Y tenemos que meter a Toriso 55 minutos Forzamos un poquito ¿Qué tal está la condición del coche? Vamos a forzar un poquito el coche Y los neumáticos Los vamos a calentar de nuevo Con los dos, de hecho De hecho, con los dos Vamos a forzar un poquito El tema del tráfico No he atacado con el Kersh No pasa nada Porque vamos a utilizar ahora En la salida de la chica de atrás No conseguimos empillar a Navarro Se nos ha escapado Para Lorenz La parada de Lorenz Como he estirado los neumáticos blandos Loco ¡Oh! Que tenemos lluvia No me jodas Ha empezado a llover un poco Ha empezado a llover Pero no, va a ser Cuatro gotas Son cuatro gotas No hay que preocuparse Ganamos una posición Pero por la parada de Lorenz Tercera posición de Toriso Bucaloba no le ha atacado Ni con el Kersh Bucaloba ha ganado la posición Porque ha parado Aparte de Lorenz Weigal No, pero Bucaloba no está por delante Venga Bucaloba Quítate desde ese clase Uf, esos frenados Que me dan un miedo 26% 3,43 Creo que vamos a tener que dar La última vuelta Me estoy como Me estoy Ah, está hecho polvo Está hecho polvo Lo tenemos que meter Lo tenemos que meter Vale, los neumáticos Han aguantado bien Creo que podríamos haber metido Incluso blandos Creo que podríamos haber metido Incluso blandos Toriso está reventado El pobre Metemos a Lara Metemos un arreón de Lara Venga, vamos a hacer cambio Con Lara Lara puede aguantar Todo lo que quiera Así que vamos a meter medios Y vamos a llenar De nuevo combustible Nos ha sobrado el tráfico Por la fatiga de Toliso Así que vamos a intentarlo De nuevo Creo que con este tramo Vamos a tener un sting corto De neumáticos blandos Para el final Un neumático rápido Tercera posición para Toliso Que va a parar ya Ahí estamos Haciendo el cambio Perfecto Vale Seguimos forzando Vamos a dejar esos neumáticos En normal Vamos a forzar un poquito Bucaloba ¿Cómo está la condición del coche? Va a sufrir un poco Va a sufrir un poquito La condición de Bucaloba Tercera posición para ella Pero claro Ha parado mucha gente ya Estamos haciendo el cambio Fijaos que el cambio de piloto Es casi casi Equivalente al repostaje Si hacemos una parada rápida No renta cambiar de piloto Pero si le hacemos una corta Sí que renta Vamos a poner esto en normal Neutral Están en marcha Así que Venga, sí Vamos a dejarlo en alto Que forza un poquito ¿Atacamos con el Kerr? Sí, atacamos con el Kerr Décima posición Que no pillamos mucho tráfico Sí, tenemos mucho tráfico por delante Tres vueltas de combustible 22% son neumáticos Venga, vamos a dar la última vuelta Con Bucaloba Vamos a dar la última vuelta Con Bucaloba Está en un 39% Podríamos hacer cambio de piloto Vamos a ver Vamos a ver Cambio de piloto Tenemos a Ellie Marsh Fresca Lleva unos 50 minutos Va a correr unos 20% Va a correr unos 20% Vamos a correr con Marsh Vamos a meterle una de medios Y vamos a llenar ¿Vale? Y hasta donde llegue Y después en el último tramo Veremos a quién se lo hacemos No vamos a reparar de momento el coche Cambio de Bucaloba Venga Vamos a forzar esos neumáticos Ya lo que queda de vuelta Y el Kerr Tal Vale Estamos calentando Porque está en marcha Calentando un poquito Esos neumáticos Lara A ver si se quita el tráfico Que va a estar complicado ahora Va a estar complicado Bueno, han entrado un par de Yabox Vale, perfecto Tenemos solo Tenemos uno Solo uno de tráfico por delante A ver si no lo quitamos En la parte Voy a reservar incluso el Kerr Hasta que se eche un poquito encima Tenemos el cambio de Bucaloba A ver dónde está Bucaloba ¿Dónde estás? Venga, ataca con el Kerr En este último tramo A ver si te quitas alguien de en medio Lara de encima posición Hasta que no se eche encima del 13 Nos vamos a atacar con el Kerr ¿Vale? Que el cambio es bueno Vamos, vamos, vamos Cuarta posición Uh, se va a quitar Se va a quitar de en medio el solito Vale, pues perfecto Vamos a atacar después de la salida de la Chican Y listo Atacamos con la Chican Se quita de en medio Perfecto De encima Octava posición para Lara Segunda parada Ya ha parado Kujovic Y ha parado Kuo Kujovic y... Perdón Kujovic y Vidal Tenemos a Lara Que está en tercera posición A ver la parada del resto A ver la parada del resto Habría que rebajar Ya están Vamos a poner esto en normal Que ya ha salido del nodo Enfriamos Vamos a bajar el nodo Vamos a mantenerlo solo Forzando los neumáticos un poquito Y el combustible Porque está Mars On Fire Tenemos a Nua Justo por dentro Va a tener que parar dentro de muy poco Pero vamos a ver si... Acaba de parar Navarro Que está líder de la carrera Madre mía Que ritmazo tilla a Navarro Líder de la carrera Locos Venga, por favor Que no nos frene el tráfico ahora Que no nos frene el tráfico Para la salida de la chica Venga, 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 venga Atacamos Atacamos ahora Vamos Lara Uy, que no le he dado Vamos Lara Vamos Lara ¿Dónde tenemos a Mars? En decimoprimera posición Con un poquito de tráfico por detrás Venga, a ver si nos quitamos gente Que ha parado Perfecto Lara se pone en cuarta posición Y tiene que pararnos La tercera posición es real de nuevo De nuevo tenemos pues Tercera posición real Mira Moller Como está intentando aguantar Mars va a ganar más posiciones Solo cuando pare Moller Y cuando pare Nua O sea que se va a meter en séptima posición Vale, perfecto Cuarta posición de Lara Tenemos cerca a Nua Que no se haga perder tiempo Y por detrás A quien tenemos Al compañero de Navarro Que es Zuber O sea, lo hemos adelantado Hemos salido por delante de él Pero lo tenemos por detrás Metiendo presión de nuevo No vamos a forzar el coche Todavía no Porque la condición del coche está bien De hecho a lo mejor Podemos incluso aguantar Hasta el final del carrero Aunque quedan 45 minutos Pero todavía podemos intentarlo Ahí tenemos Nos quitamos el Candester Y ahora nos tenemos que quitar A ese Lancaster No, no, no lo quitamos Nos ha hecho perder tiempo Por favor Ahí está Sí señores la Chican Y ahora a ver si pierde un poquito de tiempo No, se lo ha quitado facilísimo Ay, bueno Venga Mars Uf, nos va a adelantar Nos va a adelantar Nos va a adelantar Uf, que bien ha cerrado el Lara Vamos, Lara cierra la puerta No, no Uf, está buscando el hueco Está buscando el hueco Si tiene que haber Se nos adelanta en la recta Nos vamos a defender aquí En la salida de la curva Vamos Intentar abrir un poco de brecha Ahí, perfecto Uf Se nos ha salido Se ha salido Míralo, míralo, míralo Se ha salido Zuber Que está en marcha Se ha pasado de frenada Y le va a adelantar el Lancaster Gracias Gracias compañero Que nos vemos Uf Y eso ha sido Un soplo de aire fresco Octava posición de Mars Se está forzando el neumático Vamos a enfriarlos Que Mars Ojito que destruye el neumático Vamos a bajar también El desgaste 12 de 50 Tiene un poquito más de combustible Tiene más resistencia La resistencia está ahí Venga Hasta que aguante el combustible Tercera posición de Lara Salida de Chican No vamos a intentar quitar el tráfico Ese que está en box Perfecto No nos pilla Muy bien Y ahora hacemos lo mismo Con Mars No sé si esperarme Un poco Bien Adelantamos al octavo Adelantamos un Vexback Tenemos un Montpellier en sexta posición Que ya ha parado Cuncorn Cuncorn ya ha parado Bueno Vamos a ver La Chican Parece que estamos un poco lejos Para Creo que vamos a tener que forzar el list Antes de que se nos llene la batería El 24 Venga Vamos a forzar aquí un poquito Que cargue Para no desperdiciar energía La dejamos ahí Y ahora vamos a atacar de nuevo aquí Otro poquito Hacemos la Chican Aunque no se que está demasiado Aquí salimos fuertes A ver si nos quitamos A ese clase B de en medio Perfecto en la recta Vale Nos echamos encima de Cuncorn Lara ha vuelto a perder la posición La lucha entre Zuber y Lara La lucha entre Pamplona Y el Santiago de la Espada Vamos a atacar ahora con el Kers Vamos a atacar ahora con el Kers Que viene Que se viene Se viene un tramo Uff Se viene un tramo con mucho tráfico Que yo creo Que va a ser Que va a ser clave Venga Vamos 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 Guárdate la energía Guárdate la energía Que vienen Que vienen los doblados A ver si somos capaces de quitarnoslo rápido de ahí Venga Mars en séptima posición Los neumáticos se están gestionando Uff La temperatura de estos neumáticos Hay que calentarlos de nuevo La energía de la batería se empieza a cargar Parece que nos cuesta acercarnos ahí Venga Vamos Ahí tenemos a Zuber El Pamplona y nosotros El Derby está servido señores Y tenemos el tráfico por delante Puede ser una catástrofe Puede ser una maravilla Se está empezando a quitar doblados de en medio Vamos a atacar con el Kers un poquito Vaciamos batería Nos echamos encima del Clase B Todavía no lo vamos a intentar Lo vamos a intentar ahora en la salida de la curva Perfecto por dentro Sí señor Lara Primer doblado aprobado Abandona de Cuncorn Vamos a ganar una posición con Mars Que está en séptima posición Vamos a atacar ahí un poquito Vamos a atacar ahí un poquito Venga Lara ¿Cómo estás? Carga, carga, carga Carga batería Todavía no, todavía no ataques Ahora vamos a atacar En la salida de la chica Sí señor Perfecto Nos echamos encima Y adelantamos a Vidal Que acaba de parar reparando Acaba de parar reparando Cuarta posición para Mars Que se va a poner quinta O sea sexta para Mars Que se va a poner quinta Tercera posición de Lara Y estamos en el derby con Zuber Ahí estamos La segunda posición Puede ser nuestra Tenemos muchísimo tráfico por delante Vamos a cargar un poquito esa batería Quinta posición de Mars No estamos muy lejos Fíjate que estamos a 20 segunditos Como mucho Y pegados La gente está reparando Haciendo la parada de reparación Que la nuestra va a ser Quizá un poquito más adelante Se defiende con el Kers ahora Se está cagando Zuber Y se está defendiéndose con el Kers Vamos a atacar ahora nosotros Otro poquito A ver si nos quitamos el doblado No, 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 no Ha sido una putada Vamos, vamos Uf, el doblado La curva es buena Sí señor No nos hace perder tiempo Nos volvemos a echar encima de Zuber Para Kujovis Va a hacer Kujovis Su tercera parada ya Ojito 35 minutos Vamos a intentar estirar Lo máximo que se pueda A ver si podemos hacer Una parada solo más Quinta posición para Mars Vamos a atacar un poquito Con el Kers Vaciamos un poco la batería A ver si nos echamos un poco encima Tercera posición de Lara Se nos escapa Zuber Se nos escapa Zuber Vamos a cargar Para la parte de atrás Que viene tráfico de nuevo Viene tráfico Vamos a intentar ahorrar energía Para el tráfico ahora Nos echamos encima Segunda posición Segundo y primero Zuber y Lara Lara y Zuber 33% son esos neumáticos Así que hay que forzar Los de Mars Quinta posición para Mars Está en tierra de nadie Está en tierra de nadie Vamos a forzar un poquito Para que quede la batería Tenemos a Lara Hay que echar un vistazo Con el tráfico Bueno, bueno Todavía no nos echamos encima de ellos Pero vamos a intentar atacar Mira, mira, mira Tenemos ahí un montón de doblados Que se meten en box Perfecto Carga un poquito esa batería Nos hemos echado encima de ellos Y vamos a reservar el resto Mars va a atacar aquí A ver si se quita No, no Tenemos un clase B Ah, no, sí No, lo tenemos justo delante Creo Sí, tenemos un clase B justo delante Lara Segunda posición Me dio bastante gracia Las esperanzas que tenía En salvar a César Ay, Dios mío A poquito te puedo contar ¿Qué os contáis? ¿Qué me estáis contablando? Parece la primera fase La primera hora de Fuji En GT Pro Ahí Alonso Que se viene un poco arriba En Fuji Segunda posición de Lara La primera de Zuber Estamos a un segundito Lo tenemos ahí Lo tenemos a tiro Tres vueltas de combustible 24% de neumático Vamos a conservar Vamos a Seguimos forzando Cinco vueltas de combustible Creo que vamos a tener Que entrar a reparar Así que vamos a forzar Un poquito el coche Para entrar a reparar Y este coche Creo que podemos aguantar Los 30 minutos Sin 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 esto 24% de los neumáticos Todavía aguanta Tenemos tráfico Tenemos tráfico Perfecto Se ha quitado de en medio Seguimos el derbi Entre Lara y Zuber Tenemos un poquito menos De neumáticos Que ahí nos quedan 30 minutos Ojo Que tenemos a Mars No, no Así que unos 20 segundos Benitez se nos ha echado encima Pero claro Benitez ha hecho la tercera parada Benitez lo tenemos 5 segundos ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso? Loco Vamos a gastar un poquito de Kers Para echarnos encima de Zuber ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo ha hecho Benitez? Loco Para estar encima de Lara Haciendo hecho una parada más Dios de mi vida Venga Guarda energía Guarda energía Que ahora tenemos tráfico Venga Está frenándose Está frenándose Zuber Hay que echarse encima Nos quedan 2 vueltas de combustible Creo que vamos a forzar Creo que esta va a ser la última vuelta Vamos a exprimir un poquito el coche Y vamos a hacer el cambio No nos queda mucho más neumático 30 minutos Vamos a tener que hacer 2 paradas Vamos a tener que hacer 2 paradas Vamos a tener que hacer 2 paradas Y la vamos a hacer de blandos ¿Vale? Lo que pasa es que los blandos Son 18 minutos 15 de vueltas de combustible Vamos a darle 14 13,88 ¿Vale? La parada de Lara ¿Cómo está Lara de combustible? De energía Quizá tengamos que hacer cambio por Jones Jones puede aguantar media horita Y si no luego podemos hacer un cambio de piloto de nuevo Venga Vamos a sacar a Jones ¿Vale? Neumáticos Condición de piezas Bien Pues venga Nos vamos a reparar de momento De momento nos reparamos Lara Segunda posición Vamos a darlo todo en la vuelta Que queda 18% Esos neumáticos Yo creo que se degradan al 5 Un 13% Vamos a forzarlos Venga Tenemos a Mars Con esos neumáticos Vamos a rebajar la temperatura Quinta posición para Mars Se va a quitar el clase B Bueno el clase B se va a quitar solo Vale Atracamos con el Kersh un poquito Tenemos que dar otra vuelta Tenemos que dar otra vuelta más Dos vueltas más con Mars Quinta posición para ella Tenemos más tráfico Uh Problema mecánico para Mars Venga Vamos a tener que hacer ya Tenemos que hacer ya El ataque con el Kersh Para quitarnos el tráfico Que nos haga perder tiempo Perfecto Si señor Buena Reón Tenemos un montón de tráfico en medio Vamos a aprovechar Y nos quitamos de en medio Hacemos el cambio de piloto Y hacemos el repostaje El Imars Problemas mecánicos Para la última vuelta que va a dar Vamos Hacemos la chicana Salimos Vamos a actuar Vamos a actuar Hacemos la llamada Metemos aquí Le damos aquí los últimos Lleva 20 minutos corridos Si corre 30 más Uh Si corre 30 más Perdemos eh Ojito No 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 podemos Bueno espérate Si hace el tal Si hace el tal Si Uff Espérate que si El que corra Bueno podemos hacer un cambio en verdad Podemos hacer un cambio en verdad Vamos a correr con Ki Vamos a meter neumáticos 16 minutos Vamos a tener blandos Combustible Cuanto aguantan estos blandos 14, 16, 13 vueltas Pues eso 16, 15, 14, 13 12 con 48 Continuamos Reparamos Piezas Si Vamos a reparar Aaaaaa Lo reparamos todo 81 Vamos a reparar eso Nada más Y nos la vamos a jugar Vamos a hacer parada rápida Agorramos bastante tiempo Venga Nos la jugamos Vamos Mars Es tu parada Hacemos el cambio El cambio es bueno Venga Tercera posición Quinta posición Sexta posición de Jones Vamos a salir en normal y neutral Seguramente tengamos que forzar un poquito Son neumáticos Para que ganen temperatura Así que no pasa nada Venga Jones En sexta posición Vamos a salir con neumáticos rápidos Leeman está reparando Mars también va a reparar Ahora que está entrando Vamos a meterle un poquito Un arrión ahí de Kers Vale ya carga 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 batería Ya da igual Sexta posición para Jones Va a adelantar a su compañera de equipo Seguramente Eso es genial Tenemos la parada de todo el mundo Parece que Jones va a adelantar A tres coches de golpe Lo consigue Y se mete Tercera posición Taylor ha salido con duros Hay que intentar ahorrar Taylor no va a parar más Taylor no va a parar más Seguramente tenga problemas mecánicos A no ser que haya reparado A no ser que haya reparado Ahora va a tener que parar a reparar Casi seguro Jones en cuarta posición Se echa encima de Taylor Como es lógico Como es logiquísimo Ponte en neutral Mira ahí tenemos a Taylor Por tanto con el Kers Vamos a ver Tercera Cuarta posición de Jones Se echa encima de Taylor Tenemos que rodar más rápido que él Tenemos que rodar más rápido Tenemos que echarnos encima de él Vamos a ver Sale el coche va mejor ahora Hombre no va a ir mejor Lo hemos reparado prácticamente entero Loca Vale aquí Rebaja ese nodo Vamos a forzar un poquito Son neumáticos ahora Calienta Y ataca con el Kers un pelín Venga atacamos ahí un poquito Lo suficiente Para empezar a cargar energía de nuevo Para pillar al doblado Cuarta posición Jones estás justo por detrás De su compañero Madre mía En una parada Humo ha salido la cosa Lo que pasa es que aquí Claro ha tenido que reparar medio coche Nos echamos encima de Taylor No lo pillamos eh Se nos aleja Taylor Pero es que tenemos a Sundin Que se está acercando a Taylor Poquito a poco Y nosotros estamos detrás Estamos enfocando aquí Vamos a atacar con el Kers de aquí Y enfocamos ahora a Jones Perdón El Kers de aquí Y ahora Atacamos con el Kers de Jones Nos echamos encima de Taylor Nos echamos encima de Taylor Lo tenemos ahí A un segundo Vamos Y Sundin tampoco está muy lejos Benitez está intratable Nos saca 30 segundos Se ha hecho la parada Lo que pasa es que Benitez Va a tener que parar otra vez Igual que nosotros Esta gente no va a parar más Así que Uf 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 Igual tenemos que haber ahorrado una parada Igual teníamos que haber ahorrado una parada Venga Atacamos de nuevo con el Kers Atacamos con el Kers de aquí Esos neumáticos se están enfriando Vamos a enfriarlos Ya Ya Nos hemos venido arriba Jones Tienes que quitarte ese doblado Lo tienes que quitar Lo tienes que quitar Perfecto Madre mía como está Jones Con lo doblado Neumáticos bastante más duro Que nosotros No me lo puedo creer Tío Nos quedan 20 minutos No quiero forzar el coche Tío Es por el tema de tal Pero Joder Madre mía como está aguantando el coche en pista El coche de Benitez Que sigue primero Imagínate como iba Imagínate como iba Salida de la chicane de Key Ahora vamos a hacer también la salida con Jones Venga A ver si conseguimos Ahí está La bandada de Benitez Nos ponemos en tercera posición No conseguimos pillar a Pamplona Ay Dios mío Vamos Tercera posición Nos echamos encima Tiene problemas mecánicos Taylor va a tener que parar igual Claro es que es lógico Va a tener que parar igual Loco Y hay que forzar a los neumáticos de Jones de nuevo Y los de Key todavía se aguantan Todavía se aguantan Jones O sea perdón Taylor está manteniendo neumáticos Está manteniendo coche Pero forzando neumáticos Nosotros pues bueno Un poquito de lo mismo A ver si nos quitamos A ver si nos quitamos a ese clase B No lo pillamos Ha atacado con el caso a muerte Y no lo pillamos Vale clase B va a entrar en box Pero deberemos de adelantarlo antes Que nos va a hacer perder tiempo Nos está haciendo perder tiempo ahora mismo Vamos Jones Seguimos perdiendo tiempo No Esto es catástrofe Esto es catástrofe Lo intenta ahora por fuera Madre mía Nos sigue haciendo perder tiempo Vamos Atacar ahora con el Kers Uff Tenemos el Kers de De Key Quinta posición de Key Y mira donde está Y acaba de entrar Sundin Taylor líder de la carrera Jones segundo Jones va a tener que parar Makarov acaba de hacer el cambio Key Va a tener que entrar otra vez Obviamente Nos quedan unos 16 minutos Nos quedan 6 vueltas de combustible Vamos a tener que hacer una parada muy corta Vamos a tener que hacer una parada muy corta Y el coche de Jones No se puede forzar Va a llegar en las guías el coche de Jones Segunda posición Y no vamos a parar a reparar Y Taylor va a tener que entrar Taylor va a tener que entrar Si o si a reparar Me la juego Me la juego a decir que va a tener que entrar Tenemos a Sagi por detrás Bastante fuerte también Tiene neumáticos en medio Y quedan unos 15 minutos Igual no para Sagi Igual no para Habrá que verlo Salida de la Chicane de Key Quinta posición Salida de la Chicane de Jones Segunda posición Pegadísimo Pegadísimo a Taylor Pero no lo pillamos Neumáticos al 23% Hay que entrar en esta vuelta Hay que entrar en esta vuelta Que si no se nos acaban los neumáticos Se quedan en el 15 ¿Vale? Pero vamos a entrar para evitar Disgustos 14 minutos Jones 62 de resistencia Metemos a Toliso Que tiene un 9 de forma Metemos a Toliso Que tiene un 9 de forma ¿No? Metemos neumáticos blandos 18 minutos Deberían de aguantar 15 vueltas 13 vueltas Son 15 minutos 13 vueltas Así que de combustible 13,94 Y nos va a sobrar combustible La condición de las piezas Nos la jugamos A correr los 14 minutos Que nos quedan así O reparamos alguna Reparamos el motor Vamos a reparar el motor Y nos vamos a jugar A parada rápida Venga, por si acaso Por lo menos el motor Venga, segunda posición De Jones Que va a intentar El repostaje El último repostaje Quito todavía tiene que apurar Un poquito más Vamos a calentar Los neumáticos de aquí Que se están empezando a degradar Por enfriamiento Hay mucha gente Que está parando Taylor va a tener que parar O sea, no me cuentes tu vida Taylor Vas a tener que parar A reparar Si o si Si no te la vas a jugar Muy fuerte al final de carrera Cuatro vueltas de combustible Para aquí Y cómo está la condición del coche Es que no la quiero forzar demasiado Tenemos un Clase B Que nos está metiendo Un poquito de presión Vamos a ver El Paul Toliso Ahora se hace una buena vuelta El motor está reparándose Toliso creo que debería de Ahí tenemos la reparación Perdemos posición Se va a poner cuarto Viene el quinto Que es Key Vamos Salimos por delante De aquí Entran en marcha aquí Uy, esos neumáticos Hay que mantenerlos Vamos a forzar Vamos a atacar Y vamos a poner La parada de Box ¿Quién va a parar? Vamos a parar con Bucaloba Que está on fire Neumáticos Metemos blandos Quedan doce minutos O sea que le vamos a meter Unas diez vueltas de combustible Como mucho Diez con noventa y seis Y nos sobra De hecho creo que voy a poner Nueve con noventa y seis Apurando ahí a muerte El combustible Vamos a ponerle diez con noventa y seis Por si acaso Pero creo que vamos a ir ahí Venga Última parada Ya de Bucaloba también No va a haber reparaciones Ni va a haber nada Atacamos con el Kerr Sale ahora mismo Sale ahora mismo Uy, espérate Que me he metido justo Cuando he entrado por Box Vale, tenemos exceso de combustible Mucho exceso de combustible No vamos a forzar Nos sobra combustible Pero a raudales Vamos a forzar Para calentar un poquito Son neumáticos de Toliso Que está en cuarta posición Acaba de entrar Taylor Acaba de entrar Taylor Si nos está haciendo perder tiempo Un clase B Vamos Toliso Vamos Toliso Bien, perfecto Se pone en cuarta posición Tenemos a Taylor Que va a salir Está saliendo Está saliendo Está saliendo Taylor Vamos a atacar también con el Kerr Venga Vamos, vamos, vamos Hacemos la chican Taylor ha salido ya Taylor ha salido ya Vamos Que nos haga perder Bien el Vexback Cuarta posición de Toliso No va a parar nadie más No para nadie más Está en otra posición Boissier entra a reparar Podemos adelantarlo con Bucaloba Podemos adelantar a Boissier con Bucaloba Estamos forzando el combustible Ojito Ponte en normal Loco que nos quedamos en coche Y vamos a calentar un poquito Son neumáticos Tenemos exceso de combustible Los neumáticos se están calentando Vamos a ponernos en neutral ya Último tramo de la carrera Cuarta posición No vamos a alcanzar a Fonseca Ni de coña No vamos a alcanzar a Fonseca Ni de coña Salvo que haya algún problema mecánico Séptima posición para Bucaloba Estamos encima de Estamos encima No, no estamos encima Estamos encima de un clase B Digo, estábamos encima de Piccolo Pero no, no estamos encima de él Vale, atacamos con el Kerr de nuevo Así nos quitamos el clase B Perfecto En la recta Sí señor ¿No tenemos exceso de combustible? Sí, se quedan más exceso de combustible Cuarenta y dos minutos Siete Hostia Nos van a sancionar a Toliso No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que nos van a sancionar a Toliso Piccolo acaba de entrar Cuarta y quinta posición No va a sancionar a Toliso No he tenido en cuenta el tiempo Me he confiado No me lo puedo creer Nos van a quitar puntos con Toliso Fuck Fuck Quinta posición para Toliso Entra Makaroba Entra Makaroba Que acaba de salir de box Va, no vamos a adelantarlo No vamos a adelantarlo Sí lo vamos a adelantar Se pone tercero Toliso Hostia tío Se lo he tenido en cuenta el puto tiempo Me he confiado De tal manera Que no va a ser un problema Que sí Sí que va a ser un problema Nos van a sancionar Nos quedan cinco minutos Nos van a quitar dos puntos Por lo menos Bueno atacamos con Bucaloba Quinta posición para Bucaloba Que está muy cerca Bueno muy cerca No está 20 segundos de Makaroba Makaroba está rodando con duros Para Fonseca también Va a adelantarlo Toliso Toliso adelanta a Fonseca Se pone segundo en la carrera Navarro líder Ojito que tenemos el derbi Tenemos el derbi de nuevo Pero bueno son 30 segundos de diferencia Quedan cinco minutos de carrera O sea que ni de coña Cuarenta y seis minutos ¿Cómo están los neumáticos? Ojito Enfría Bucaloba Enfría esos neumáticos No te vengas tan arriba Quinta posición Tenemos al primero justo detrás Atacamos con el que el parque No nos haga perder el tiempo ¿Dónde tenemos al cuarto? Makaroba está 20 segundos ¡Abandono de Navarro! ¡Abandono de Navarro! Tenemos abandono de Navarro Toliso se pone líder Toliso se pone líder Abandono de Navarro ¿Dónde está Fonseca? Nos saca Le sacamos 15 segundos a Fonseca Falta de tres minutos Van a sancionar a Toliso Seguro vamos Pero no pasa nada No pasa nada Tenemos abandono de Navarro Que ha roto coche Vamos a ganar la primera carrera Del mundial Como todo siga así Como todo Y por favor Que el coche nos aguante También que nos quedan dos minutos Avisos Avisos en el coche de Bucaloba Que está en quinta posición ¿Dónde está el sexto? Rebaja Rebaja Que lo tenemos a un montón de tiempo Y estamos a 11 segundos de Fonseca Fonseca peligro Fonseca peligro Primera posición de Toliso Va a ganar la primera carrera Si no tenemos ningún problema mecánico Bucaloba se pone cuarta Ahí tiene avisos de todo el coche Atacamos con el Kersh un poquito Cuarta posición Madre mía Madre mía Estamos a 20 segundacos Aviso de penalización Ya Bueno No pasa nada Un minuto y medio Van a arrestarle dos puntos Van a arrestarle dos puntos Uno veinte Ojito ¿Cuándo ha sido la vuelta rápida? Uno diecinueve No Vamos a tener que dar dos vueltas Dos vueltas Nos van a penalizar de dos a tres puntos Pues bueno Ya está Dios es lo que hay Bucaloba Ataca de nuevo A ver si se Uh ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ah bueno Que ha frenado Ha frenado para la curva Toliso Va a llegar Le vamos a tener que dar otra vuelta Además Nos sobra combustible Nos sobra anomático Vamos a forzarlos un poquito No pasa nada Si nos restan puntos Oye Es lo que hay Dos puntos Nos van a quitar Pero bueno Somamos veinticinco O sea que ya está Dios Cuarta posición para Bucaloba Que va a tener que dar otra vuelta más Madre mía Tío Sufriendo Final de carrera Ya programado Tenemos a Fonseca Siete segundos Venga Llega Toliso Llega Toliso Por la madre Que te trajo al mundo Gana la carrera Toliso Gana la carrera Debutamos Con victoria Y tenemos a Bucaloba En cuarta posición Cuarta posición para Bucaloba Vamos a Sekers Vamos a Sekers Nos quitamos a Sekers Madre mía Que tal que decan En clase B Venga Por detrás tenemos a John A cuatro segundos Los coches echando humo Y ganamos Y quedamos Cuartos Pamplona Abandona De nuevo ganamos De nuevo ganamos La carrera Si joder De nuevo ganamos Dios Que inicio de mundial Si señor Se viene botella Se ha venido botella Que carrerón Y que sufrimiento A ver cuantos puntos Nos restan Yo creo que tres Por lo menos Por lo menos tres Vamos a cambiar de menú Ahí está Cambiamos la posición Bien Toliso primero Bucaloba cuarta A ver cuantos puntos Nos restan Obviamente no lo van a sancionar Yo creo que no sanciona Ninguna categoría aquí Porque es en primera carrera Tres puntos efectivamente 22 en vez de 25 Bueno Sigue sin pasar nada tíos Sigue sin pasar nada Porque ahí estamos Venga de nuevo Se viene botella Casi se me abre Me he mojado hasta la mano Me he cagado Iker Vidal Uy Ese me suena de la De la categoría Coche uno Líder del mundial Y coche dos En cuarta posición Madre mía Como empieza este mundial Señores Un punto Un punto Diferencia con los Simitsu Van a ganar el mundial Simitsu Mira Montpellier Con lo fuerte que han empezado Y al final Vexback Son los que se han llevado El gato al agua Para llevarse la tercera posición De la carrera No Me he dormido Como he acabado Si señor Continuar Vamos a hacer la entrevista Para terminar la parte Esta carrera Oficialmente Dios Madre mía Que final Salí a paliarse Con todo Ay Dios mío Bien Nadie con tortículos Por aquí Nadie con tortículos Por aquí Subir la comercialidad De que no va a poder subir Nada más Un millón Un millón Que hemos ganado Jones Y Mars Si señor Primer coche El coche uno líder De mundial Yo creo que esta temporada Podemos incluso luchar Por el mundial Como sigue así la cosa Pues como veis Hemos empezado muy bien Se puede siempre mejorar Pero bueno Hemos tenido un gran comienzo De temporada Hay que tener muy en cuenta El tiempo de los pilotos Pese a que han alargado mucho La normativa El tiempo que puede pilotar Cada piloto Al final Si nos confiamos Se puede venir abajo Nos pueden restar puntos Por ello Pero bueno Ya sabéis Esta semana tendréis Otro vídeo más De motos por manager Y la semana que viene Tendremos la tercera carrera Antes del próximo directo Que como siempre hago En Twitch Así que os espero por allí Todos los días Estoy de lunes a viernes A las 10 y cuarto 10 y media hora española Y por aquí tendréis Todos los vídeos editados Que se vean por allí Así que nada chicos Muchísimas gracias por estar ahí Soy lo mejor Y nos veremos En el próximo vídeo Seguimos buenos Y adiós You're a pirate Being a pirate It's a right to see Do what you want Cause a pirate is free You are a pirate